La Casa de los Famosos Cuatro comenzó hace algunas semanas y la audiencia ya empezó a aumentar el interés. Esto es porque afirmaron que Lupillo Rivera y Rodrigo Rome son objeto de acoso por parte de mujeres dentro del programa. No obstante, los usuarios en línea han señalado la importancia de promover la igualdad de género contra cualquier forma de violencia. Tanto para mujeres como para hombres. Así fue como lanzaron un llamado a la producción del reality. La famosa Maripilli Rivera es quien ha generado más controversia dentro y fuera de la casa, ya que está decidida a conquistar al cantante Lupillo Rivera. Sin embargo, él no ha mostrado el mismo interés e incluso ha intentado alejarse de la empresaria. Sin embargo, la audiencia lanzó su punto máximo cuando se reveló que Maripilli habría tocado de manera inapropiada y sin consentimiento a Rivera, mientras éste dormía, por lo cual las redes sociales exigieron consecuencias para estos actos de acoso. Además, la puertorriqueña ha mostrado celos cuando otras participantes se acercan a Lupillo, no permitiendo que tenga contacto con más mujeres. Esto ha sido criticado como una restricción injusta que ha impuesto. Por otro lado, otra de las integrantes que enfrenta llamados para ser cancelada es Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebechita, por no detener sus intentos de establecer una conexión romántica con Rodrigo Rome, influencer y entrenador físico mexicano. A pesar de que el deportista tuvo una conversación seria con la modelo para establecer que solo quería hacer amigos y no tenían ningún interés romántico en ella, La Bebechita aparentemente no escuchó y trató de besarlo en varias ocasiones. Sin embargo, más tarde afirmó que todo era parte de un juego, aunque para los televidentes esas acciones ya no eran consideradas una broma, ya que rozaban el acoso. Cuestionaron qué pasaría si la situación fuera al revés. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué se debería hacer ante esta situación? En otros temas, la sabia respuesta de Kazoo ante la polémica de Nodal con Belinda. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartimos el siguiente link. ¡Suscríbete al canal!